y entonces dice que en un par de meses le dio su bicicleta pero la voy a sacar fiado entonces dice que este año si le fue bien porque juda le comprasteó su bicicleta pero el mismo la tuve que ir a comprar no es de que la bicicleta eso son pajas que están hablando ustedes preguntale anoche y vas a ver que es cierto yo así hablando sincero mi bicicleta que esta ahi bendición de dios te lo piste a juda? yo le pedia hasta con amor a todos hermanitos mira es que voy a correr todos hermanitos si tienes fe va vos tan loco Rafa apartate lo malo Rafa te hago una pregunta dos este mira pues va permíteme yo si tengo esa mi carcachita salite para afuera y yo para que yo le pedia a el esta con amor esta con corazón que me lo diera y dios gracias el patrón me dio para que me lo dio ajá así como lo voy ya te puedo hacer la pregunta? dale dos tres cuatro cinco una o dos a lo máximo cuando nosotros venimos yo no te juzgo ni nada como dijo Tacha pues de cada quien pues con sus creencias dijo cuando venimos vos siempre decís bendiciones que el señor aquí y ahorita salís diciendo que le pedís a juda entonces mira pues si ajá dale y ahí te contesto la palabra ajá cierto decís que hay que pedirle a judas ajá hay que tenerle fe a judas y cuando anteriormente de unos días cada vez que venimos que diosito que vendía tu trabajo que no se que ajá ahora decís de que lado estas ajá ajá respondeme ya eso de que lado estas ajá si yo mira pues yo creo en todos hermanitos todo todo a que es lo que le llamas hermanitos? a todos hermanitos a judas a eso le llamas hermanitos todos hermanitos esa es mi palabra que te digo santa fuerte a eso todos hermanitos entonces te decís que hablan de eso a describirme a los hermanitos por ejemplo no te puedo arrogar mis palabras es que el pienso yo de que el sus hermanitos lo trata a la santa muerte a san simón a judas no se que más va de esos que les gusta hacer chapulines yo pienso que para mi el esos son sus hermanitos eso me entiendo yo verdad las personas a ver como van a entender porque el no quiere decir quienes son sus hermanitos esos son tus hermanitos Rafa? ellos de esos es para que esta hablando el ajá el es metiche disculpe se sale el bóxer el el es paquero mira judas mira judas mira te va a dar vueltas el el paquero mira pues se salieron del reto si no eso le iba a decir si ya están molestando te va a dar tu revolcada el 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 para que te va a hacer pssss mira para arriba si le das una sola revolcada a el hacemos el reto de jumbo no y yo pago los jumbo que vos quieras no 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 pero vamos a comprar un jumbo para cada uno solo dale una revolcada yo para el que para el jumbo esta esperando ya va a venir ya va a venir hasta limpiarlo una golpeada que le ves ya ves pero no va a ser el tio que le tienes miedo no para que pedirle a tus hermanitos que te ayuden mira ve a qué es esta para que no te golpees mira esta vez le puedo sacar sangre no importa jajaja no este se cubren los brazos para que para un millón ya me los van a tres no pero aquí te vamos a traer mas jumbo a los que quieras para que te peses y salta vos crees en judas yo creo en Dios venimos a ver que es mas que si judas venimos sacale las barras si nievo no yo no te veas en judas yo te doy los 20 que tal que te había prometido para tomar un jumbo no Wilder esta 20 y Jujita otro 20 ya paso un 20 allá vive la 20 listo va vaya se esta autorizando tu tu jefe en valla yo no estaba hablando mas de vos anda aunque aquel te va a voltear de una vez te des miedo mas yo no tengo a ninguno si despues ya no tienes fuerza para fundir yo trato la manera que me hago responsable de conseguir otro y pagarlo yo y vos te vas a descansar si me ganas no es para que mira para que te vas a asustiar mas de tiempo que vas a perder tu jugo no es que Judas no vale la pena Judas si le agarro en el nombre de Dios si lo agarro vay este esta echando su oracion al rato va a decir demole pues y eche su oracion a Judas para que me da risa si? listo pues Judas no porque no pensas vos jalalo para que lo motive este lo vamos a llevar de hecho de hecho para que lo llevas para que resbala la mano el solo esta golpeando vaya ya lo enojaste ya se pudo duro ya ya la llave esta hechada cargadito llévatelo chingalo chingalo cargalo como Judas chingalo chingalo a los cuentazos no me voy a pegar tiene que hacer los jalones vaya we te vas a llevar venimos ahorita no estoy bromeando ni yo ni yo chingalo chingalo mira ganas o perdas llevas el jumbo jumbo en golosina ya te llevaron ya te llevaron chingalo a la arena a la arena a la arena a la arena quita el metro quita el metro quita el metro tío agarralo la canilla Ramita agarralo Ramita agarralo Ramita ya ves ya ves Rafa ya ves dejalo levantar y echense otra ya ves ya se calentó ya ves ya lo calentó vení vení ya lo enojaste ya lo enojaste te vas a levantar levátenlo allá atrás ya ves Rafa yo la ayudo levantaste Rafa beso dale dale tu puedes tu puedes voy si estuvo buena le voy a Rafa voy 20 quetzales a Rafa yo voy 50 quetzales 50 quetzales mordelo Rafa eso chucho pisado dale ya cayo ya no creo Rafa ya cajeron ya cajeron ya cajeron ya cajeron muchos se estan besando de besos no es de caer el ultimo es mentira porque al rato va a estar contento agarrale la canilla Rafa y botale de botale una canilla agarrale la canilla me agarrale la canilla no esa es mentira esa es mentira tuya esa es mentira no son mentira mordelo hombre para que lo voy a morder ahí esta ya 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 te voy a levantar no para que? te iba a levantar no no que? va vaya que estan necio ya te quitaron la gana no yo no porque yo no estaba necio yo era el que me estaba humillando a la segunda vuelta te puedo cuando va a hacer eso? a la salida vas a ver jajajaja cuando? vaya cuando? mañana o pasado? pasado año pasado no trabajamos el lunes primero dios vaya pues que consta que esta hablando usted si? venga se lo voy a sacudir es el ramo yo no se que esta pegando Rafa mire pues Rafa abre la camara tio abre la camara que le va a dar? le voy a dar le va a dar su premio? si mire pues venga para Rafa yo le dije a Rafa que si ganaba le daba 20 quetzales pero como por poquito perdió no fue mucha la diferencia le voy a regalar 10 quetzales ah pues si porque más alabona porque es poquito 10 compañero yo le prometí también 20 quetzales si perdía yo si ganaba yo le daba 20 pero como perdió no era 20 no le voy a regalar 10 no 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 es no es 10 20 dijo Rafa 20 quetzales 20 quetzales si ganaba me va a recibir los 10 o ya no le doy? mire ve eso mire ahi 6 palabras de hombre antes que te despierta esta se esta lavando mira se va a madre de entregar no quiere de ahí no se vayan a medir tus nachas pues si que dice? que dice el publico mira ahi hay 30 palabras ya es medio día el 1 vamos a hacer el resto pero mira pues la segunda la segunda mira para que veas que no soy yo mala onda yo solo para que veas te voy a dar 15 mire ahí viene el tache si el tache se lo lleva mira pues no yo te dije te iba a dar 20 si ganabas pero por poquito perdiste mira mira si ganas es mentira eso es mentira mira pues el 1 primero Dios primero Judas Rafa no te voy a hacer Rafa besa al hombre para que oiga mira ti dale 20 de estos por parte del 5 y 15 de por parte mía vale vale de que ustedes de los que ha premiado este tío 20 por parte del 5 15 pues yo te iba a dar 20 si ganaba felicidades Rafa se ha llevado su premio mayor para tener oye tío por pelear se le están pagando usted ya trabaja duro y no le pagan y no le pagan asma y el beso de los sobrines ah pero que tiene usted we rara que bebe con la patola pues te satanta y no le haces nada a que va hablame no mejor me quedo caer pa que yo se quede voy a ganar dinghy de veras eso que me dijo rafa que me vio alla que esta a bolo el que esta a bolo el otro dia ni vino a trabajar Cierto, no me dijiste ayer. Ayer no me dijiste cualquier. No, no me dijiste ayer porque tuve salida. Mira, que dime Rafa, que ayer ya te iba a ir del pelo, te iba a ir de tu casa. ¿Por qué no fuiste? Porque no estabas. Yo estaba esperando. Yo te estaba esperando en la casa. Pero ninguno no se asomaron. No, porque vos tenías que venir a trabajar. Ojalá que venga el patrón. ¿Por qué? Ninguno de los trabajadores no se asomaron. Vos tenías que avisar. ¿Y con qué? No sé, pero... Yo estaba por ahí. ¿Y cómo te iba? No hombre. Y la cruz no vino. Y ahí vine. Tipo a las cinco. Tipo que esta semana, una vez se le dio la semana. Que tuve atraso. Fue eso que te dije una vez claro. Es que Marimba apagada, ya no toca bien. Esta media vez le apagaste la semana. Por eso dije, mire. Disculpe, porque quiero mi semana para que yo tenga atraso. ¿Y cómo vas a recompensar ese día? Hablando se entiende todo, va. Es cierto, es cierto. Hablando se entiende. ¿Para qué vamos a mentir? Es cierto. Cada uno tenemos atraso. Pero no, Tomás. No, bendición de Dios. No, la gran presión. No. Tenemos aquí la casa, muchachos. El avance. La casita. Tenemos que ir peleando ahí un poquito. Vaya que me sigo aquí todo. Ya en unos días, muchachos, damos la destacada final que es la casa. Y pues hasta nuevo aviso continuaríamos. Ya pueden notar que en la casa de Kay. Vos. En esta casa de Kay ya han pasado un montón de problemas. Es cierto. Uno tras otro tras otro. Está bendecido en la casa. Y que más se ha devanado acá. Y ya ha perdido el Rafa y el tío. Rafa no ha ganado ni uno. No puede ver. Tengo que ganar y los tengo que botar a esos tres. Ya está agarrado. Ya está agarrado. La panchita la voy a botar. La panchita solo. El dedito la meto ya. Rafa. ¿A quién de los tres quieres botar primero? ¿A quién de los tres quieres botar primero y cuándo? El lunes. ¿A quién de los tres? ¿A el tío? ¿A Tacha? El lunes. El lunes la vamos a ver. El lunes se va a ver. Así que no le da miedo. Dijimos que segunda vuelta con el tío. ¿Y dónde está? No, todavía no se ha subido. No se ha subido todo el tío. Ah, bueno. Pendiente entonces. Pendiente, pendiente. ¿Va ahorita di una vez la segunda vuelta? No, ahorita no porque está pendiente. Ajá. Hasta que la gente diga. Vamos a ver este video hasta aquí, muchachos. Vamos a continuar cuando ya se ponga seria la cosa. Ok. Ahí estamos.